Conseguir el primer trabajo es la pesadilla de todas las personas que no tienen o tienen poca experiencia laboral. Sin embargo, existen muchas otras formas de demostrar que somos capaces de desempeñarnos de la mejor manera en determinadas situaciones, y una de ellas es dejando volar un poco la imaginación con Excel. La razón principal por la cual las empresas contratan personas es para que resuelvan problemas. Es por esto que la experiencia laboral es muy importante, pues este es un indicador que muestra la capacidad de una persona de enfrentarse a determinadas situaciones y tratar de resolverlas de diferentes maneras. Si vas a una entrevista de trabajo y no tienes nada que mostrar, serás fácilmente superado por alguien que sí tenga algo, lo que sea, pero ciertamente tener experiencia en algo no significa necesariamente que alguien sea la persona indicada para determinado cargo. Por otro lado, si no tienes experiencia pero demuestras que eres capaz de una u otra forma de enfrentarte a determinadas situaciones, estarás por encima de otras personas que inclusive tengan más experiencia que tú, pero esto depende de tu habilidad para comunicar tus ideas. El truco realmente es tener una idea clara sobre qué es lo que está buscando la empresa y demostrar que tú eres el que más se acerca a esa posibilidad. Entonces si no tienes experiencia, lo mejor que puedes hacer es crear proyectos que resalten tus fortalezas. Esta de hecho ha sido una estrategia utilizada por estudiantes de carreras relacionadas con la tecnología, pues estas personas crean portafolios de proyectos gracias a sus habilidades de programación. Pero déjame decirte que cualquier persona puede hacer esto. Yo por ejemplo no sé programar y sin embargo diseño una matriz en Excel que resaltaba habilidades que muchas otras personas no tienen. Y la ventaja de esto es que tú puedes escoger qué habilidad resaltar de ti mismo o de ti misma. Por otro lado, la mayoría de personas que tienen experiencia laboral tienen habilidades limitadas, pues solo se limitan a lo que les ha tocado hacer o a lo que otras personas les han dicho que hagan. Esto es una clara oportunidad de sobresalir, pues si logras descifrar específicamente lo que está buscando la empresa y sabes comunicar tus ideas de una forma efectiva, podrás encontrar la forma de demostrar que tú cuentas con las habilidades que ellos están buscando. Y esto hará que sobresalgas frente a tus competidores. De hecho tu mayor competidor o competidora es la persona que está en el espejo. Pero este es otro tema que mencionaré en otro video. Volviendo entonces al tema del Excel, en mi caso personal, diseño una matriz que resalta las principales habilidades que debería tener un ingeniero industrial, administrador de empresas, entre otras carreras similares. Dentro de estas habilidades se encuentra el manejo de Excel, estadística básica, indicadores de gestión, matemáticas básicas, lógica, razonamiento y una de las más importantes que es la iniciativa propia, pues este proyecto fue una idea que me surgió para resaltar las habilidades que yo consideré más importantes. De hecho a medida que iba desarrollando la idea, iba adquiriendo nuevas habilidades que luego se hicieron notorias y me pusieron por encima de otras personas en las entrevistas de trabajo. Al final de este video dejaré otro video que explica detalladamente el diseño de esta matriz en Excel. Y adicional a esto, si lo deseas, puedes ingresar a mi página web y la podrás descargar para estudiarla e inclusive hacerle los cambios que consideres necesarios. De hecho también la podrías incluir en tu currículum, como lo hice yo. Esta matriz no tiene un alto grado de complejidad, pues de hecho mis conocimientos en Excel siempre fueron básicos y por esta razón utilicé algunos tutoriales de YouTube para lograrlo. Y esto cualquier persona puede hacerlo, pues es más importante estar dispuesto que estar preparado. Diseña esta matriz para una empresa de traducciones especializadas de diferentes sectores. Estas empresas proporcionan el servicio de traducción de diferentes idiomas, principalmente a multinacionales que lo requieren. Dentro de cada proyecto de traducción hay cuatro personas involucradas. El primero es el Project Manager, que es quien recibe el requerimiento y por lo tanto es el puente directo entre la empresa de traducciones y el cliente que por lo general es una multinacional. De hecho el Project Manager es quien monitorea y controla desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Luego de que el proyecto inicia, hay un diseñador de estilo de documentos, que es la persona que se encarga de la parte visual de los proyectos a traducir. Cuando el diseñador hace su parte, el documento pasa a manos de un traductor especializado en el tema e idioma requerido. Y por último, este documento pasa a manos de un revisor, quien se encarga de realizar las respectivas correcciones para posteriormente enviarlo al Project Manager, quien como lo mencioné anteriormente, es quien recibe el requerimiento y entrega el proyecto al cliente. Recuerda que el diseño de este documento incluye el desarrollo de habilidades que el promedio de personas no tiene, por lo tanto lo puedes estudiar, hacerle cambios e inclusive también podrías incluirlo en tu currículum para aumentar tus probabilidades de obtener un trabajo. Y tanto el video de explicación como el documento lo encuentras en la descripción de este video. ¡Gracias!